hola pequeños bienvenidos a otro blog hoy es viernes día 2 de julio son las cuatro y media de la tarde vaya calorcito que hace en sevilla pero nos vamos porque vamos a ir a los almacenes que tenemos que ponernos en cargo que nos han hecho para la tienda y después como abro las seis y media pues para que nos dé tiempo tenemos que uner así que vamos a los almacenes y después a las ocho y media cuando cerremos que no me voy a escuchar a las ocho y media cuando cerremos nos vamos al campo de mis abuelos seguramente esperamos bueno estoy grabando desde el coche porque venía andando y era un poco difícil nos vamos a montar el coche estamos 48 grados madre mía vaya pasada eso pues que vamos a ir a las ocho y media cuando yo cierre al campo de mis abuelos vamos a apuntarse el fin de la piscina y todo y aparte bueno pues despejarnos un poco allí y nada si quieres pasar el fin de semana conmigo pues os invito a que os quedéis a ver el vídeo ya estoy en casa estoy sudando la gota gorda de verdad son ahora mismo las 8 menos 10 de la tarde no hemos abierto tienda pero bueno llevamos aquí ya bastante tiempo hemos llegado aquí a las 7 menos 10 o así pero hemos ido a la tienda las calles estaban desiertas vacías en los bares vacíos y hemos dicho vámonos para casa toda que estaba viviendo la españa mientras que yo termino de preparar cosas para irnos al campo y bueno os voy a enseñar porque he comprado cosas no sé si esto lo he contado por aquí en el otro blog que voy a subir o no que me voy a poner a editarlo pero me he puesto a hacer pulseras y collares que estos son algunos estos son otros anillos por ser y está que te encuentras la otra mano en fin que te haciendo un montón de cosas de hecho y aparte tengo varias en la tienda ya hecha y todo entonces pues he comprado algunos a valor y algunas cositas para poder hacer que además me voy a pegar vicio en el campo de hacer varios estoy sudando muchísimo la cuestión es que eso que me he ido a buscar cositas y he comprado algunas aparte de que he ido a los almacenes para buscar cosas para clientas pero también he picado y nada os lo voy a enseñar no sé si ahora o después voy a premeditar vídeo antes que nada para subirlo antes de irme para subirlo con wifi y si no pues después os lo enseño en el campo y voy a merendar mientras que edito el vídeo os voy a comer donete hemos comprado jabillo a medias y me ha dejado ahí la mitad y nada y aquí tengo alguna de las cositas que por cierto he comprado bastante cositas pero ya la enseñaré un poco más adelante pero en este blog la vais a ver sí o sí ya hemos llegado mira ahí está ya el círculo donde montamos mañana la piscinita y mañana nos ponemos mano a la obra para el domingo intenta bañarnos y ya está llena y ahora vamos a guardar todas las cosas porque acabamos de llegar y voy a cotillear los animalitos que tiene mi abuelo por aquí porque tiene huerto yo al huerto no entro a no sé que el perro vaya adelante que me hace la guía si no al huerto no entro pero los animalitos sí me gustan ay que gallinita más pequeña ay que chiquitito mira que quiero que se ve ay mira que bonito me voy a desmaquillar y mira os voy a enseñar el saquito que me han regalado me lo ha regalado Mary Kay por mi cumple solo como me gusta la empresa porque es que te hacen un montón de regalitos y caben muchísimas cosas y nada me voy a lavar los dientes me voy a desmaquillar bueno todo el producto y por cierto también compré esto de aquí que es el after zoom de también de Mary Kay que también va genial así que me voy a hacer mi rutina y a dormir bueno a dormir no sé acostarnos sí son ya las 12 y pico me he mirado ahora aquí las 12 y nada pues eso lo bueno de la rutina es que se hace súper rápido así que voy al lío voy a ir los árboles que tengo que abrir 3 ahora voy a abrir pero bueno me voy a ir a ver yo yo tengo que pierre que lo que cuando tengo que ir con mi quiero abrir al Yo esto me lo retiro con toallita O sea, con una toalla Pero como se me ha olvidado la toalla en mi casa Pues para no mancharle la toalla a mi abuela Me lo estoy quitando con un árbol Pero vamos Y listo Rutina hecha Ahora me he lavado los dientes Y me voy a ponerme el pijamita Y a dormir Así que os dejo Mañana será otro día Buenas noches Buen día Bueno, son las 9 y media de la mañana Llevamos desde las nuevas Siendo un poco los remolones en la cama Y eso son las 9 y media He cambiado de baño Porque en mi abuela Y he dicho no, me voy a hacer fuera Que realmente Este bañillo Es el que yo Uso siempre para duchar Mi demás hora en verano Y que está fuera donde está la piscina Y nada Eso He venido a hacer pis Y he venido con vosotros Voy a desayunar Que seguramente no hay como Otros adictos con café Voy a desayunar Y me alegra rutina Y nos ponemos A montar la piscina Que no creo que la disfrutemos A este fin Pero por lo menos La dejamos montada Para el fin de que viene Y nada Pues eso Que nos vamos a poner Al lío De hacerlo todo Y nada Que buenos días Hace un pedazo de día Flipante Se está súper a gusto Se está súper a gusto Ah bueno Y cuando me haga la rutina Voy a preparar también La camita Que no la he hecho De nada Os dejo Ya se han puesto A montar lápices Vamos a ver Porque yo Me voy a poner Creo que hace Pulseritas Y collar Y cositas así Así que Vamos a ver Como va Ya nos enseñé Lo que había comprado Ayer Así que lo voy a enseñar Ahora ya que me voy a poner A hacer algunas pulseritas Compré este color Que es súper bonito Negra Rosa Estas que son como Algaditas Moraditas Esta Negra Morada Bueno ahí lo veis Como negro Pero es morado Esta creo que era No Esta es negra Normal Yo sé Esta Es la que tiene No sé Ahora sí Es que esta tiene Como bolas Y larguito Todo mezclado Estas que son así En color crudo Estas moradas Y rosas Esta rosita Y esta que viene Como con florecitas Y así También muy chula Y después compré Este de aquí Con unas florecitas Muy bonitas Y esta bolita Así que me voy a poner ahora Y ya os iré enseñando Las pulseritas Que vaya haciendo Vamos a ver Cómo va la piscina Ya está montada Bueno que ya son las 2 de la tarde Es súper tarde Pero no puedo hacer pulserita Y cosas así Y se me ha ido un poco la hora Y A ver si tiene algo Algo de agüita Tiene Luego nos meteremos Y nos veremos un chupusón Aunque sea Solamente sentarnos En el agüita Pero hace mucha calor Ahora vamos a comer Ya he terminado De comer Ahora me voy a echar un ratito En la cama No creo que duerma Pero me voy a echar un ratito Y me voy a poner a ver Algo en Youtube O algo Y ya tengo el vídeo subido Bueno lo subí allá en casa Pero no lo he pude publicar Porque no tenía la foto Ni nada Ya lo tengo Así que voy a publicar vídeo Hoy a las 6 de la tarde Que hoy es sábado Pero bueno No pasa nada Ahora me voy a pasar por Instagram Para contarlo Y nada eso Nos echaremos un rato Y después nos vamos a bañar Un ratito en la piscina Que bueno Tampoco tiene mucha agua Pero no pasa nada por menos Nos damos reloj Así que luego Os enseño Buenas tardes Son las 6 y media de la tarde Me he quedado un poco felita La verdad Voy a merendar Y me voy A la cama Voy a la cama A la piscina Ya he subido El vídeo de esta semana Y todo Así que eso Que meriendo Y voy a la piscina Un ratito A ver que meriendo Voy a bichear Ay lucero Vamos a la piscinita Vaya pelo llevo Uy Ya te ha duchado La ducha Ya dejé la ropa En el baño Pero después Y a ducharnos Directamente Y a ver Cómo está de llena La piscina Que no sabemos nada Ay Ay Al baño Poner la ropa Y ya vamos A la piscina A ver si Javi Me trae el móvil para acá A ver si Javi Me quiere hacer Alguna fotito En la piscina Cosa que dudo Pero bueno Voy a enseñar A ver por dónde Está El agua Pues bueno A ver Algún bañito Nos pone moda ¿Me va a hacer Alguna fotito? Sí Dame una fotito Y yo pero quita Toda esa cosa ¿No? Está todo lleno Voy Bueno Ya estoy duchada Y todo Me he hecho algunas fotos Pero no sé si me gustará Alguna o no Así que ya Después voy a decir Tengo alguna para subir O no Y nada Ya me he duchado Y me voy a cepillar el pelo Y poco más Y ya Ya estoy terminada Porque yo el tratamiento No me lo hago ya hasta por la noche Antes de acostarme O mucho después de cenar O algo así Pero no me lo hago todavía Pero vamos que Que eso No sé si ponerme a hacer Algunas pulseras Algunas cosillas ahora otra vez O sentarme fuera fresquito Y no hacer más nada por hoy No lo No sé lo que voy a hacer O lo que no voy a hacer Mañana Será otro día Pero Ha terminado Ay Me están llamando Son ya las 10 de la noche Y la verdad es que No estoy haciendo nada Por eso no estoy grabando Porque estoy Real tirada En el sofá Viendo Youtube Y Aunque ahora me voy a salir Un Youtube afuera Que fuera más fresquito Pero que fuera Hacemos con el fútbol Entonces pues Me pongo dentro Para poder estar viendo Youtube Y enterarme Y nada Y pero vamos Vamos a preparar la cena El día mismo Y a dormir Bueno a dormir A costar Además Vamos a ver Creo que Javier La reina del flow Si nos cargan el móvil El capítulo 46 De la segunda temporada Entonces si nos cargan el móvil Pues creo que nos vamos a ver hoy Que también tengo muchas ganas Y pues nada Pues eso Te voy Voy a seguir con la noche Buenos días de domingo Son las 10 de la mañana Me voy a poner a recoger Toda la habitación Voy a hacer la cama Y demás Que ya he abierto las persianas Y todo Y Javi Mientras está haciendo el desayuno Para desayunar Y ir a la piscina En un ratito Que ya está además Llena Que eso si lo he visto Porque se ve desde la ventana Así que ya está llena Así que lo he dicho Bueno y quiero Dejarlo todo recogido ya Lo que no sé Si lo voy a recoger ahora O al mediodía Ya eso Iré viendo luego Pero bueno Que voy a ponerme al lío De hacer la cama por lo menos Y ahora Y me voy a vestir también Que estoy en pijama Me voy a cambiar de ropa Creo que antes de desayunar también Así que os dejo Que voy a empezar Con mi día Ya me he puesto el bañador Pero he tenido un pequeño problema Porque Yo me he traído El bikini nuevo Que de hecho me hice allí fotos Que no sé Si lo voy a subir o no Porque failed todas las fotos Pero bueno Me traje mi bikini Que me regalaron Por mi cumple Que es este de aquí Y es bikini Pero Javi me ha dicho Todo lo he echado El antialga A la piscina Ponte un bañado más antiguo Porque se te puede poner verde Hasta que me he puesto uno Que tenía aquí en el campo ¿Vale? Que por cierto Está por aquí roto En fin Que era del campo Que lo tenía aquí Que ya lo había dejado aquí el año pasado Porque estaba el pobre Para ir allí Y dije Bueno pues para el verano Pensaba tirarlo al final del verano pasado Pero al final no lo tiré Me he dado cuenta Lo tenía aquí Y digo Bueno pues me pongo este Y lo que pasa es que Tengo en casa Creo que dos antiguos Que me los voy a traer Porque este el pobre Es que ya Hada de sí Y es que me queda súper grande Por todos lados Así que eso Que este ya lo tiraré Seguramente lo tiré hoy Y me traigo al fin De que vienen Algunos de los que tengo en casa Que son también antiguos Que si me estropea Pues no me importa tanto Y nada Que es su cuento Me acabo de poner el bañador Voy a poner un vestidito encima Y Me salí ya para afuera Y no sé si me bañaré ya Si me bañaré más tarde Yo me pensaba hacer fotos Y hasta ayer había sido un fail Pero no me voy a hacer fotos Porque lógicamente Con este bañador No empiezo a hacer fotos Y nada Nos quedaremos Que está por la noche Pasaremos aquí el día entero Cenaremos Y nos iremos después de cenar Y poco más Que contar Que eso Que ya Ya voy para allá Y algo Os tenía que contar Pero no me acuerdo Que era A mi siento Mira Me siento desnuda Porque yo Soy de las que siempre Lleva varios collares Pulseras Anillos Bueno Pues no llevo absolutamente nada Por la otra mano tampoco Absolutamente nada Solamente me he quedado Con el piercing puesto Pero todo lo demás me lo he quitado Para bañarme en la piscina Y de verdad Os prometo Que me siento desnuda Porque yo siempre Siempre Tengo que llevar Mis pulseras Mis anillos Mis collares Todo De hecho Las pulseras y collares Que estoy haciendo ahora Me vienen súper bien Porque yo en verano Los de plata a plata Cuando me voy de vacaciones Los dejo en casa Entonces me vienen súper bien Porque voy a tener Muchísimas pulseras Y anillos Y demás Sin ser los buenos de plata Que no me gusta llevarlo En verano Porque me da miedo Así que eso Que bueno Os dejo Que me voy a salir Para afuera ya Y Y nada Y a seguir con el día A ver cómo se le para Ya está la piscinita llena Y me voy a ir bañando Un día de día Está súper fresquita Pero bueno Me voy a empezar a meter Porque Javi No tiene ganas de meterse Pero yo sí Que hace mucho calor Mi abuelo Nos ha puesto aquí la sombrilla Para que nos den una parte de la piscina Y poder ponerlo en la sombrita Si queremos ver en el sol Así que Me meto en la ducha Pero aquí tenemos Esta ducha y todo Antes de meternos en la piscina Así que Me voy a bañar la duchita Y Me meto en la piscina Y Javi Haga lo que quiera Ya estoy fuera de la piscina Porque la verdad Es que hace fresquito La piscina está congelada Pero claro La piscina la llenamos De un pozo Entonces Porque mi abuelo Aquí en el campo Tiene pozo Entonces claro Llenada De agua de pozo Así me echa el agua De congeladita Y nada Pues eso Nos hemos salido ya Vamos a tomar Es que son la una y media ya Y vamos ahora A tomar un coca colita O algo antes de comer Que vamos a comer Arroz con penchito Y nada Y ya nos pondremos Hacer el arroz Me voy a cepillar El pelo antes que nada Entra Javi Y nada Eso Me voy a cepillar el pelo ahora Y no sé lo que haremos Tomaremos algo No sé Si jugaremos a la Nintendo Bueno Vale Hablo Florito Que están dormidos Voy a ver Parmeritas De guardia Sin chocolate A mi le gusta el chocolate A mi sin chocolate Y Agüita Así que Y habéis echado Un leche Así que Vamos A merendar Y a la piscinita Bueno Voy a poner un poquito al día Son las 8 menos cuarto Eh Pero ya nos hemos salido Porque Queremos Nos queríamos buchar Vamos Ya me ha duchado Eh Se está buchando Javi Y hacer de cena a cena Prontito Para las 9 y media Un día Como mucho Esto saliendo de aquí Para irnos para casa Así que cenaremos Eso sobre las 9 O por ahí 9 y media Estaremos cenando Y ya está Para irnos tempranito A casa Eso ya me acabo de duchar Me estoy subiendo el pelo Y ahora me voy a poner A recoger la habitación Que bueno Tengo algunas cosas por medio Bueno por medio Sino que A guardar las cosas Pues por ejemplo Las pastillas Los cargadores Del move Y todo esto Que eso sí Lo tenemos aquí encima Entonces me voy a poner A guardarlo Y aparte voy a dejar aquí Cierta ropa Que no me la voy a llevar La voy a dejar aquí En casa de mis abuelos También la voy a poner ahora Y Como me voy a venir Todos los fines de semana Pues tontería Está con ropa Para arriba y para abajo Pues Yo tengo aquí mi propio Cajón Bueno Tengo mi ropero Que es esto que veis Pup Pup Bueno Está Ahí De made Pues ese es mi ropero Este Bueno Bueno A ver Esto de aquí Es mi ropero Y Nada eso Entonces pues voy a dejar Algunas cosillas aquí Ya el verano pasado Deja aquí ropa Que de hecho Me ha salvado la vida Este verano cuando he llegado Pero Pues eso Ahora voy a dejar más cositas De hecho pues eso No sé cuántas veces Siempre me pasa ahora mismo Pero es que es verdad Que es mi forma de hablar Soy ya poniéndome Todas mis pulseras Y todas mis cosas Que se me ha salido No valoro Que lo he echado mucho de menos Ya he necesitado Para mí mis pulseras Y mis cositas Y no sé si ahora Hasta que vayamos a comer Ponerme a hacer Algunas pulseras O algunos collares O algo Para mañana tener Algunos modelos nuevos Para la venta No lo sé Si lo haré No lo haré Ahora veré Y este vlog Tampoco sé Ni cuando lo voy a subir Pero creo que lo voy a esperar El viernes Creo que mañana Si puedo O esta noche Lo edito Y lo intento subir Ya Eso Que voy a volver a ponerme Al lado de recoger Lo todo Para ponernos A hacer de comer Más o menos Pues a esa hora Sobre la 9 O así Y no Medianamente Tempranito Después me llega a casa Si me da tiempo A ver Si no llego muy cansada Mejor dicho Me quiero planchar El pelo también A ver como llego Para ver si me lo puedo planchar Pero me gustaría Porque ya sabes Que yo soy más de pelo liso Que de pelo rizado Entonces me gustaría Plancharmelo Por mañana Pero bueno Cuando ya llegue Ya veo lo que hago De todas maneras Como no vamos a dormir Nada más que lleguemos Porque vamos a llegar Tempranito Y aparte de eso Quiero ver Estamos super viciados No sé si lo he dicho Por aquí Pero creo que sí Estamos super viciados A la reina del flow O sea Nos flipa la serie Y la llevamos al día Entonces claro Al llevarla al día Es un coñazo Porque hasta que no salen Los capítulos en España Pues no podemos verlo Y bueno El viernes Creo que fue por la noche Cuando llegamos aquí O el sábado Por el día No me acuerdo Vimos que Creo que fue el sábado Por mañana Cuando vimos que el 46 Lo habían sacado ya Que fue el último capítulo Creo que está ahora mismo fuera No estoy muy segura Pero creo que sí Que es el último capítulo Que salió Que creo que salió el viernes De hecho Y ya lo tenían publicado Entonces Como es por el que vamos Hemos visto hasta el 45 Pues vamos a A verlo seguramente Cuando lleguemos a A casa Ese 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 capítulo Entonces me planchearé Pero mientras que vemos El El capitulito Creo Vamos Seguramente Y nada Pues Básicamente Eso os puedo contar No tengo mucho más Que contar Porque es que ya Mi fin de semana Ha terminado Me da mucha pena De verdad Cada vez que llega el domingo He sido en el campo Llega el domingo Y me tengo que ir Me podría imaginar La pena que me da Porque es que Me encanta estar aquí Me encanta estar aquí Con mis abuelos Pero es que aparte Bueno Me encanta porque desconexas Y bueno No sé Me gusta mucho el campo La verdad Bueno el campo no La verdad es que no soy De vida No me gusta mucho el campo Pero Estoy muy cómoda aquí Muy a gusto Y me gusta estar aquí La verdad Y me gusta estar con mi abuelo Y todo esto Así que bueno Me da pena Me da pena que llegue el final Pero es lo que hay Y que llegue el final De mi fin de Quiero decir que llegue el final También del vlog Eso El fin de que viene Nos volvemos a venir Nos vendremos otra vez el viernes Así que bueno Probablemente el fin de que viene Pues os grabe otro vlog Del campo Lo que voy a hacer Que en vez de grabar vlog Durante las semanas Voy a empezar a grabar vlog De los fines de semana Ya que estoy aquí Os veo que me están llamando Buenas noches Bueno Antes he dejado De hablar de repente Pero es que me estaba llamando Me estaba haciendo una videollamada Mi sobrina Bueno sobrina de Javi Pero para mi es mi sobrina Y Y claro Me he puesto a hablar con ella Después me he puesto a hacer la cena Esto lo otro Y al final Acabo de llegar a casa Son las 11 de la noche Ya estamos aquí Que triste Pero bueno No pasa nada Rutina Una semana Y el viernes Otra vez rumbo al campo Que nada Que eso Que voy a dejar ya aquí el vlog Lógicamente No me voy a planchar el pelo Me da mucha pena Pero mañana por la tarde Yo no abro Los lunes por la tarde Es el único día que no abrimos Y voy a aprovechar Mañana por la tarde Y me lo plancho mejor Porque es que la verdad Es que ahora mismo no me apetece Mañana pues me imagino Que ir a poner una cola Cogía o algo Y ya está Porque Bueno una cola Una mini colita aquí arriba Porque todo el pelo No me lo coge la cola Pero bueno Pero vamos que no me voy a poner Planchar el pelo Ahora la verdad Son las 11 de la noche Y no me apetece Nada de nada No sé si me pondré a editar este video O directamente Lo editaré mañana No lo sé La cuestión es esa Que no lo voy a hacer Porque la verdad Yo me he puesto el pijama Me he quitado collares Pulseras Todo Y ya lo que voy a hacer es Dormir Así que nada Espero que os haya gustado este vlog Que hayáis pasado un buen fin de semana Junto a mí Que si os gusta Le deis manita arriba Y me lo hagáis saber Para seguir grabando más videos así Y que nos vemos muy muy prontito En un próximo video Ah y que si queréis estar Más al día de mi vida Os dejo por aquí Mi Instagram Que allí os cuento todo Y me paso casi todos los días Y nada más Que nos vemos en el próximo video Mua ¡Gracias! ¡Gracias!